Hola a todos, soy Gam Morrison Hoy soy Clifrero, la R, Jener Crew ¿Todo bien? Bien aquí Activo papi, activo La El Comi Activo papi, la El Comi, la R con el socio Juego, el Jener Jener Crew, representando Colombia por aquí por Mallorca ¿Cómo y cuando empezaste la música? Pues la música la empecé real con El Loco El Loco fue una motivación muy grande En la música, porque desde hace mucho tiempo Mi familia es re, mi raíz son salsera Re salsera, mucha música Y me gustaba la música al piso Y llegué acá a Mallorca Y un par loquitos bajo cuerdas Yo les decía, ahí está, no, usted le mete Y qué tal, pero vivía con ese miedo Hasta que conocía El Loco, el Loco me dijo, papi, métale Que vos tenés miedo a la mierda Que usted le mete, juro, y conocía al Loco Y me empelicule, y andamos haciendo música, papi Con ganas de romperla Yo sí, música Yo, desde niño Que yo toca Mi papá toca la guitarra Y yo lo vi a él tocando guitarra temprana Y me gustó Y me puse a tocar guitarra Me metí a una escuela de música Y ya como a los 14, así Empecé a conocer, fue más el rollo urbano Ahí ya me metí, empecé a conocer raperos, beat makers, b-boys Me gusté mucho de la cultura hip hop, como quien dice Y ya aquí en Mallorca fue que decidí como hacerlo más profesional Y una vez dije, voy a mostrárselo a la gente Según, según vea la reacción de un video que subí a Instagram Un IGTV Y vi que la gente reaccionó bien Entonces, mucha gente me dijo, uy, está buena la música, métale a la música Y aquí llevo ya como dos años y algo subiendo música No he subido mucha, pero Ya tengo un público Sí, más gente que apoya acá, la verdad, la buena para toda la gente Andamos en el proceso, en el proceso Y gracias a toda la gente que apoya desde cero Porque no, todo el mundo desde cero apoya Ya cuando ven la película encima Entonces todo el mundo les quiere pegar Apoyen desde cero, antes de que nos volemos Y después dicen que uno es el malo, pero uno es el malo No apoyen Y luego sí Pero activo, papi, la del cómic Y cuando llegasteis de Colombia ¿Qué opináis del rollo español? ¿Que es diferente de Colombia? Muy diferente, claro Pero en realidad, Chimba también Porque tiene como que lo que nosotros no tenemos ¿Sí me entiendes? Es diferente, pero es muy parecida a la vez ¿Sí me entiendes? A la última, nosotros como que descendemos de ellos La cultura es muy parecida también Es más como el rollo tropical Yo creo que es el sitio tropical que ya es Aunque nosotros tenemos de pronto un chima de energía ¿Sí me entiendes? Allí no está el invierno Entonces siempre... Son más calientes Son más cañeras Pero sí que nos gusta el rollo español también Porque le están llegando a la calle también Los bacanos Hay muchos artistas Y la oportunidad es aquí Tanto para la vida como para la música Son más abiertos ¿Tú eres de Cali? Entonces... No, él es de Cali ¿Tú eres de Cali? Sí, de Cali ¿Tú eres de Cali hermano? Sí, sí Yo he estado en Colombia, en Bogotá, en Medin Y ahí encontré artistas de drill Pero nunca he ido en Cali Entonces quería saber si hay artistas de drill ahí En Cali de drill, claro Tienen que haber Hay más de uno de los locos que está zumbando Pero ahora en sí hay un movimiento grandísimo Que tienen que apoyarlo Que hay un par de chamaquitos que están metiéndole duro No es drill Es como un chacaleo Algo muy rico que está saliendo en Cali Tienen que llegarle No es ni reggaetón Es como un maleanteo Pero con otra esencia redistinta, papi 2022 Más fresa Más fresa Como papi Y nosotros desde acá también estamos Es un bando fuego Está duro Hay un chacaleo rico en Cali Colombia en verdad En lo general tiene muy buena música urbana Tanto comercial como underground, rap sobre todo Pero como drill como tal No creo que haya un movimiento No hay un movimiento exacto O alguien que esté haciendo solo drill Que esté haciendo solo drill En Colombia no Acá si hay un chamaquito que la está rompiendo y la tiene Está Alex Segura Y está John Sarria Que el loco también es uno de los pilares en el drill Acá El loco Patio con la del cómic Pero en sí allá abajo Allá abajo en Cali No, que haya un loco haciendo drill, drill, drill Más ahí Más maleanteo Más chacaleo Que es lo que está viendo Hay mucho chamaquito burísimo en Cali, papi Que está rompiendo Y van para arriba Van para arriba los locos Y la vida de barrio ahí en Colombia Es muy diferente de la vida de barrio de España Total No vea todo esto tan bonito Bueno, rea por allá Es el propio chacaleo Es el propio chacaleo Es el propio chacaleo Allá si es el propio chacaleo Mano Los diablos en la esquina Eso yo creo que también es eso Algo que amaña mucho de aquí La tranquilidad No andar usted suelto Despreocupado No estar relajado Acá se vive la tranquilidad Acá eso es lo que uno Cuando sale del país de uno Como que Trata de buscar un mejor futuro Porque hay gente que viene allá Caliente De fuego Y acá se amaña Es eso La tranquilidad Usted por allá Por allá otra película Por allá hay que estar activo Aquí estamos parchados Pensando en música Pensando en hacer dinero Camellar Y ojave la música La música por allá Hay gente que está pensando en otras cosas Aunque ya los chamaquitos le están llegando Que la calle no está buena Que la calle está a fogón Y le están llegando la música Por allá hay que apoyar a los chamaquitos Que quieren soltar la calle Y ponerse a hacer música Como nosotros Nosotros estamos en el mismo proceso Olvidando todas las películas Y haciendo música Música Tú hiciste un tema que se llama Silver City ¿Qué significa? Uy papi Ni fíjica Gonorrea Mi pasado El barrio La del comi El sueño mío era ese Ya no sé de bajar al pedazo Y hacer un video Con los locos Desde antes Porque llevaba un poco de tiempo Que no bajaba al barrio Lleva como 6 años por acá Y ese video Nomás bajé por ley Tuve que hacerlo Si lo ves City Ese es el barrio Donde nací Donde nacen muchos Pero ahí crían pocos Papá Y tú cuéntame Cuéntame tu pasado En Colombia Bueno yo sí Soy de Bucaramanga Eso queda Nororiente de Colombia Cerca Cúputa Frontera de Venezuela Y ahí pues La vida es Es mucho comercio La vida por ahí Hay muchos músicos Pero es más raperos Mucha cultura del rap Los parques Rizalear Batallas de gallos Muchos b-boys Grafiteros Una cultura bastante Bastante chimba Y allí música Pues estaba yo en el rap Había subido como dos canciones nada más Yo era muy Siempre la había tenido la música como para mí ¿Qué significa la del comi? La del comi La del comi mano La del comi significa La... La... La ganga de nosotros Allá en el pedazo Weón El comi era mi hermanito Un hermano de Cora Conorrea Y el loco andaba re feo en la calle Y... Y por cosas de la vida Mano Lo mataron al loco Y... Y yo le puse la del comi Pero en si éramos los del pare Los del pare Éramos los locos Que nos criamos en el barrio Había un parchecito Que le decían el parque La llanta El pare Y todo el mundo el pare El pare Y... Cuando mataron al hermano Fue que yo le puse la del comi Ya todo el mundo a los locos La del comi La del comi La del comi En honor al socio El hermano En honor al hermano Le pusimos la... A la pandilla Le pusimos la del comi Porque era el más loquito de todos Y desde cuando estáis aquí En Mallorca Yo llevo... Cinco años Yo llegué en el 2017 Tengo aquí mi familia Tengo mi tía Mi madre Mis primos Mano, yo llegué para acá como en el 2016 Yo llegué para acá en el 2016 Ya llevo como... Seis años más o menos Por acá, weón Tengo la última pregunta ahora ¿Cuál es vuestro equipo de fútbol favorito? Mi equipo de fútbol Fútbol favorito Y se van El mío, papi Era polémica Era polémica El mío, el de mi corazón Bueno, rega Mi mejor equipo El del todo el mundo Ese es el mejor Ale, hermano No, yo era este... Este frae El equipo raro El mío es el más hermoso del mundo América, mano América y Colombia No, rega Es el equipo para el fútbol Yo sí soy el de Bucaramanga El de mi ciudad Pero de aquí de Europa Como tal En Chelsea ¿Por qué yo vi tu tatuaje en la mano? Sí, esto es porque Y Boica Ortiz De Medellín Campeón mundial ¿Sigues en el fútbol freestyle? No, no, llevo... Desde que empezó la cuarentena Dejé entrenar Porque como no se podía salir Ya no tenía el espacio Donde entrenar Y me puse a hacer música En ese tiempo Pero... A veces practico Cuando voy a la playa O si voy por ahí Alguna cancha Y hay un balón El ojo le mete Sí, yo... Estuve como... Tres años dándole fuerte Pero tuve un accidente De la clavícula Y... Paré un tiempo Y ya después me puse Fue más en otro rollo Es como que me desacostumbré al entreno ¿Tenéis redes sociales? Sí, en Instagram JennerCrew Y en Youtube JennerCrew también Facebook Spotify Casi todas las plataformas musicales Está también La música Papi por mí Facebook La del Comi Instagram también La del Comi La R Mi canal de Youtube La R Todo el mundo del Empayaque Allá tenemos la música Y... De ahora en adelante Lo que viene en fuego Vamos a mandar es para... Para zumbar Para toda clase Para las bebecitas Viene de cosas ricas Vamos a hacerle... Hay... Hay maleanteo Hay para las baby hay de todo Vamos a hacerle loco Tenemos música rica por ahí Sí, ahí... También denbow La del Bow, papi Estamos... Vamos metiéndonos a hacer... Ritmos musicales Como para que la gente Se los vacile más En realidad el origen Por lo menos el mío, pa Es... El maleanteo Yo soy loco con el maleanteo Pero también estamos queriendo llegar a otros charcos Queremos llegarle a las bebecitas Queremos llegarle a todo... Sí, a toda clase de público No solo al loco de la yeca Porque en realidad Si me entiendes Lo que queremos es... Darle... Muy bien A todo el mundo Para poner a todo el mundo contento Si me entiendes Que todo el mundo identifique Pero en realidad el maleanteo, mano Es como mi origen Lo que le tocó vivir a uno Lo que nos gusta Que uno real Muchas gracias, chavales A ti, papi Sigan a la R La del Comi Todo el mundo ven pa' allá Y... Estamos fuego Pa, pa Consejos que escucho Pero al final de la noche Hago lo que me da la gana Pregunta a mi pana Ninguno de acá salió rana Aquí estamos flama Tenemos a la baby Brincando en la cama La mafia italiana Sí Sin hablar de mucho Y contando la lana Consejos que escucho Pero al final de la noche Hago lo que me da la gana